¿Qué es la Asociación de Economía a la Salud? Pues la verdad es que la Asociación de Economía a la Salud ha sido una parte fundamental de mi vida profesional y académica. Yo creo que tengo el número 30 de socia. Entré en el año 83 y había 30 nada más hasta entonces. Creo que se había fundado en el año 81 y desde entonces me ha acompañado en toda mi trayectoria. O sea que mi carrera está totalmente asociada a AES. Como experiencia también he sido presidenta de AES, he sido vicepresidenta, he estado en la Junta, he contribuido en muchas de las facetas de la asociación. A ver, yo creo que más que anécdotas es un poco verlo como una película y entonces ver la evolución que hemos tenido en la asociación. De ser unos poquitos a de repente estar 700 personas. De ser economistas, de hecho había quien decía, asociación de economistas de la salud, a tener más de la mitad de profesionales sanitarios, no economistas. De ser una mezcla de personas que trabajaban en el sector académicos y contables, etc. A un, digamos, un sesgo cada vez mayor hacia la academia. Lo cual ha tenido ventajas, obviamente, en la especialización, pero también ha tenido un cierto inconveniente, que es la pérdida de profesionales muy valiosos del mundo de la gestión económica, en los centros sanitarios, etc. Pues que por el camino hemos perdido, ¿no? Yo de anécdotas me cuesta recordar los primeros años de la jornada SAES, cuando invitábamos a los guiris y entonces pasaron por aquí figuras mundiales de la economía de la salud. Yo en aquellos momentos era muy jovencita y aquellos me parecían como superhombres, una cosa, todos hombres, claro, no había ni una sola mujer, por supuesto. Y entonces pasaban, yo que sé, Alan Williams, ¿no? Que me dejó muchísima huella. Como los primeros años daba un poco de vergüenza y los que iban a cenar con los guiris, pues eran, pues, Vicente, Peribertal, y los más tímidos nos quedábamos detrás, hasta que poquito a poco, pues fuimos integrándonos, ¿no? Algunos de estos guiris, pues, marcaron realmente, nos enseñaron muchísimo y marcaron una gran parte de nuestra trayectoria conjunta con ellos. Estoy pensando, por ejemplo, en Adam Bastaf, estoy pensando, pues, en Jeff Harris, ¿no? Estuvo durante varias veces en las jornadas y nos enseñó muchísimo y compartió con nosotros. Entonces, hay como todo una colección de anécdotas relacionadas con estas personas que, pues, que algunas eran muy peculiares, pero en cualquier caso, muy interesantes. Yo he ocupado puestos en AES de responsabilidad en la Junta y como presidenta un par de años, pero al margen de esto, pues, he contribuido bastante al boletín desde los primeros momentos. He integrado en AES a jóvenes doctorandos y doctorandas que trabajaban con nosotros en el grupo y que se fueron incorporando, haciendo también la transición generacional, que es algo muy importante. Porque si lo comparamos con otras sociedades científicas, que yo estoy en algunas, hay una diferencia fundamental, que es que AES es mucho más cohesionada y ha hecho mucho mejor el relevo generacional. Ha hecho mucho mejor la transición, donde los mayores fuimos dejando sitio para los cohortes más jóvenes. Hay muchas sociedades, incluso científicas, incluso en el campo de la economía, donde todavía no se ha hecho esta transición generacional. Entonces, AES tiene esta ventaja de, digamos, savia nueva, ¿no?, de ebullición siempre, un poco al hilo de lo que está saliendo, ¿no?, en investigación, en temas también de interés, etc. Yo creo que AES tiene una cohesión interna que nos ha ayudado a todos. O sea, dos más dos, no cuatro, sino muchísimo más de cuatro. En el caso de AES hay grandes economías de escala. Por ejemplo, proyectos de investigación del Ministerio que hemos hecho en colaboración entre varios equipos de economía de la salud, siempre relacionados con AES. Siempre relacionados con AES. O, por ejemplo, el haber generado ese capital social y ese conocimiento en común del que nos hemos aprovechado todos, ¿no?, desde publicaciones fomentadas por AES hasta, en fin, muchísimas oportunidades. En mi vida académica, ni de broma hubiera sido ni siquiera una décima parte de lo que fue si yo no llego a formar parte de AES. Eso lo tengo claro. Por ejemplo, una cosa que yo creo que es gracias a AES es el aterrizar. O sea, los economistas, por nuestra deformación profesional, tendemos a la abstracción. Tendemos a hacer, a levitar, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar dentro de AES con clínicos que pisan con los pies en la tierra ha sido muy importante para nosotros. Y cuando yo ahora hablo con economistas de otros campos, me río porque digo, estos siguen levitando, estos siguen con las hipótesis, los axiomas y los supuestos. Pero nosotros ya hemos pasado de fase y ya gracias a los clínicos que están en AES, gente como Boro, como Ricardo, como Kiki o Hernán, pues nosotros cuando hablamos de algo sabemos de qué estamos hablando. Esto es fruto de la colaboración interdisciplinar en el seno de AES. Y lo mismo con la gente de salud pública, que para mí ha sido muy importante. O sea, AES forma parte de SESPAS, SESPAS es más que AES, y la salud pública es más que la economía, pero la economía forma parte de la salud pública. Esto también lo aprendí gracias a AES, integrada en SESPAS y a su vez integrada en IUFA, en la Asociación Europea. Yo creo que algunos de los documentos que hizo AES han sido muy influyentes en el país, han sido importantes. Estoy pensando en el que se hizo cuando era presidente Juan Oliva, sobre los problemas del Sistema Nacional de Salud. La presencia de AES en los medios de comunicación, el que AES hubiera colocado, digamos, personas en centros de decisión, en comités asesores, de precios de medicamentos, de evaluación, en fin. Estos han sido logros tangibles de AES. Pero más allá de esto, logros de AES son el crear una comunidad académica en la que los jóvenes pueden, digamos, iniciarse y aprender. O sea, que es mucho más que estas contribuciones específicas en las instituciones. Por otro lado, yo creo que un relativo fracaso de AES es que no hemos sido lo suficientemente influyentes en la toma de decisiones colectivas, como por ejemplo, para que a estas alturas todavía la evaluación económica esté como está en España, a pesar de nosotros haber promovido desde dentro y desde AES proyectos como el Spanais, que quedó en nada. AES evolucionó de ser una sociedad pequeñita a ser una sociedad masiva, con 700 personas. De ser una sociedad de economistas a ser de economía, pero con una mayoría de clínicos, no economistas. Y hemos perdido por el camino parte de nuestro capital humano, que eran muchas personas dedicadas al mundo de la gestión en los centros sanitarios. Esto sería un reto, intentar recuperarlos, porque cada vez AES evolucionó más hacia la academia y menos hacia, digamos, la gestión. Yo creo que AES tiene que seguir internacionalizándose y que esto lo hemos logrado solo parcialmente. O sea, AES tiene que participar muchísimo más activamente en IKEA, en UFA, en todas estas conferencias internacionales y AES promover también la participación en proyectos europeos, institucionalmente. Yo creo que AES tiene mucho futuro, porque si la función crea el órgano, realmente hay una función importante que desempeñar en la economía de la salud, como campo amplísimo, que cada vez preocupa más porque cada vez estamos más en riesgo con un sistema sanitario. Por tanto, yo el futuro lo veo necesario y posiblemente optimista.